Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y esta vez venimos ni nada más ni nada menos que con Bueno de nuevo Rainbow Friends o Friends o como les digan Pero esta vez trataré de pasármelo ahora si no como en el anterior video que fue una desgracia Lo logré pues ahora si lo voy a lograr así que antes de comenzar suscríbanse al canal Activen la campanita para seguir subiendo videos de este estilo comenten el juego que quieran que juegue Y yo estaré jugándolo así que sin nada más que decir vamos con el video Vamos A ver ya vamos a ver antes de todo vamos a cambiar de caja Y vamos a cambiar una de blue Ah no ya la tengo La de blue ya la tengo Pues bueno vamos a empezar el juego Me meto aquí Vamos a empezar Y bueno teletransportación Listo Buen dios que extraño Uy si la muevo Pero si ahí se ve la rueda De conductor Se ve la rueda Top 5 Scaries 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 No pues si yo ahí No no estoy que hay puro pelotecín Ok, vamos a ver Mis bloques Nah, lo mismo de siempre Ok, ya no entendí Y bueno, ya estamos aquí Ya estamos, ahora sí, en el juego Y vamos a empezar A escapar de los Peluches Cocidos, malvados Malvados, el hui hui Belón Creo que ahora me voy a quitar Ahí está, Blue Vamos, oh no Blue está Menso, Blue Corredor Todos Pielos, corriendo para allá No me preocupa Porque Yo voy a estar salvado Porque esto es la caja de Blue Sálvame Sálvame, Dios mío Ya tenía tiempo que no lo veía 19 bloques, 24 Vamos, 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 vamos Los escuché que venía Que aquí Allá Ok, gracias Bueno, pasemos la próxima noche ¿Qué dice? Gracias, ojalá Blue no lo se vea Papá es Chicken Sandwich No Descansen un poco Ok, sobrevivimos Sobrevivemos No, cuatro fueron muertos Claro, cuatro fueron muertos Cuatro murieron Y Yo la pasé con la caja Soy todo un pro player Oh Parpadeó Parece que Green ha despertado Creo que él sabe que están ahí Eh ¿Qué dice? WTF ¿Cómo pueden Atraparte si no puede ver? No puede atraparte si no puede ver Vamos Esta vez sí vengo con todo Vengo con toda la actitud del mundo No lo puede fallar Escuché Blue He escuchado Blue Blue Que no puedo La coche de la madre Es Oh, burlo Pensé que era Green Uh Pasamos la segunda noche ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Mejor me la como yo El anterior video Por si no lo han visto Vayan a verlo Que es donde Pues casi logro pasarlo Pero no al 100% Tal vez Olió la comida Mira Pau canelita Pasamos la siguiente noche Y yo Sigo vivo Sigo vivo Ah Y déjenme decirles Que conseguí esta ropa Con un evento Logré conseguirla Quítese por favor La conseguí Ahora estoy más insano Que nada Esta última noche Creo Dije ¿Qué? Después ¿Cinco qué? Ya no sé No No El Puro Puro Sí, cierto ¿Saben qué voy a hacer? Esta partida Mejor me la Me quedo En un lugar ¿No? Y Para que no me atrape Blue O alguien así ¿No? O juego Juego Sí juego Y sí Este soy yo Antes de que Todo se fuera Al carajo Tengo diamantes Tengo diamantes Dígame ganar diamantes No Y bueno Ya estamos de regreso En la misma En la misma Partida Donde morí Espero no morir Esta vez Y esta vez Si voy con cuidado No quiero morir Hijo Su madre Ya Ya Atraparan a otro No No Menos probabilidades De sobrevivir Mira Ahora está Orange Puro Y Por fin Voy a aportar Algo Ya ves Mamá Si sirvo Para algo Veo dos A la vista Dos A la vista Solamente Voy a agarrarla Quema No No Vamos, vamos, pasé la noche Yo pasé los últimos tres Pasamos la noche No estamos, no estamos muertos Estamos vivos, it's alive No, ya, ya, yo me quiero ir a mi casa, ya, ya no quiero sufrir más No, nadie murió, ¿verdad? No, la conche de la... Ok, ok, ok No, no quiero, no quiero, no quiero Tienes que cuidar a Taco, no lo confundas con Tabas No lo confundas con... ¿Qué fue esa voz? Bueno, no importa Tardé mucho tiempo en venir acá A ver Dice, parece que tendrás que volver a encender las luces ¿Encuentra una manera de encenderlas y respaldarlas? ¿O responder algo así? Reparar, creo que dice ¿Quién sabe? Tal vez incluso te dejaré ir después Probablemente lo necesitarás Ay, no lo necesitaré Lo ocupo Cuando yo ya toco una de estas Significa que ya estoy condenado a ayudar a la gente de acá Mira, soy un tren ¡Suscríbete! Vamos, vamos, trenos ¡Suscríbete! 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 No, solítas El miedo no es Blue, ni Purple, ni Orange El miedo es Green Sí, ese hueá aparece, no sé, vamos a morir, ok, vamos, 6, faltan 3, y con eso estamos todos. Es el fucking miedo que yo decía, un tabasco, hay que tener mucho cuidado. Por eso vamos a buscar, no tengo otra necesidad. vamos 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 no shit Chicos, oficialmente debo decir que estoy solo Nadie más ya está conectando la partida Y no voy a tardar mucho en que Grimm me encuentre y me mate Recuerda un ataco Al que le llamé Tabasco Pues se desconectó Y ya no tengo más compañeros Estoy solo Llevo casi una hora ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Y juega! ¡Qué! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Aguro mi pastel y me largo! ¡No! ¡No! ¡Globo no! ¡Globo no! ¡Globo no! ¡Pucho amor! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Suscríbete! ¡Abre esto! ¡Quieto esto! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ya puedo yo! ¡Quieto esto! ¡Corre! 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 Un saludo. sali 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 te gané 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 rainbow friends puede ser rainbow friends esto no lo soy fraude lo logre y lo conseguí no me rendí en ningún momento soy valiente se parece lo hice pero si que red hola parece que lo he subestimado que red uy estoy temblando de mis pies las cosas están a punto de volverse más locas dios mio desgraciado con esa cara de mosca gani 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 pues me encantó me encantó rainbow friends me encanta pero me me encantó haberme lo pasado la verdad al final estaba muy muy se puede decir asustado muy nervioso por morir o no porque la última partida estaba como eh pasaba green pasaba orange purple blue y no me dejaban pasar pero lo logré conseguí esa grande pila y lo logré pasar la verdad la última fase donde blue te persigue no es tan difícil me estaba muy nervioso pensando que iba a estar difícil pero la verdad no bueno bueno pues esto fue a rainbow friends antes de irme les digo que antes de irme les digo que si me quieren apoyar antes de irme si me quieren apoyar me podrían apoyar suscribiéndose denle like y me podrían comentar sus juegos para que yo los pruebe recuerden que deben de ser de android porque PC no tengo yo así que esto fue rainbow friends y conmigo será hasta la próxima pero una